Perdóname lo que has pasado por mí Te juro que no tengo la culpa De haber nacido sin corazón Perdóname lo sufrimiento Perdóname los insabores que has pasado por mí Pues yo a Dios le pido perdón Y le imploro que me cambie el corazón Perdóname lo sufrimiento Perdóname lo sufrimiento Perdóname los insabores que has pasado por mí Pues yo a Dios le pido perdón Y le imploro que me cardie el corazón